Música Muy estimados televidentes, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que este año cae el 27 a hora de junio Es una fiesta movible que va con el ciclo de la Pascua Una vez que se celebran todos los misterios pascuales y también la fiesta del Corpus Entonces se celebra el Sagrado Corazón de Jesús para compendiar la obra de Dios, toda la obra de Dios La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús debe ser para nosotros los cristianos la fiesta del amor Celebrar el amor de Dios infinito, misericordioso, compasivo Que nos ama de una manera que no podemos ni siquiera imaginar La obra de la creación Por qué existe el mundo Por qué existimos nosotros Santo Tomás, el gran teólogo de la iglesia Dijo El amor de Dios es la causa de todas las cosas Dios creó todas las cosas por amor Para participarles sus Sus atributos, su vida Su felicidad, su amistad Sobre todo tratándose del hombre De manera que la creación es obra del amor de Dios Y la obra de la redención La obra de la redención también es obra del amor de Dios Y está expresada en aquella palabra de San Juan En el Evangelio de San Juan, capítulo 3 Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su único Hijo para que el mundo se salvara Ahora, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Es una fiesta que compendia y expresa el amor de Dios Creador y Salvador El amor con que nos ha beneficiado al crearnos Al redimirnos en Cristo Y el amor que tiene Dios para llevarnos Porque somos sus hijos a sentarnos al banquete del reino de Dios Es un amor, como somos pecadores Es un amor misericordioso, compasivo Un amor de un padre que Como el padre del hijo pródigo Que no se fije en las deficiencias En las desobediencias y miserias de su hijo Sino que lo sigue amando Por eso Dios nos ha hecho muchas promesas Y ha insistido Ha insistido en que Tenemos que considerar ese amor Del cual el corazón de Cristo es símbolo En el siglo XVII Nuestro Señor Jesucristo se le apareció A una humilde monjita Francesa en Paray Limonial Santa Margarita María Lacocque Una monjita no muy ilustrada Estaba encerrada en un convento de clausura Y sin embargo le dio Una misión que le parecería imposible humanamente Le dijo que Propagara En la iglesia la devoción A su corazón divino A su corazón amoroso Y le hizo promesas muy halagadoras Que el pueblo cristiano Pues conoce y sabe Que el que es devoto del corazón de Jesús Verdadero devoto Tiene prácticamente asegurada Su salvación Esta monjita Logró Con su santidad y su humildad Ser elevada a los altares Y que el mensaje que recibió De Cristo nuestro Señor Pasara a la iglesia Y la iglesia Por boca de los sumos pontífices A probara y difundiera esta vocación Esta devoción En el siglo XX A principios del siglo XX En Polonia Una religiosa Allí en Cracovia Una religiosa Humilde también de clausura Santa Faustina Recibió un mensaje semejante El de la divina misericordia Se le apareció el Señor Y le encargó que difundiera por el mundo El mensaje de la misericordia divina Del amor Compasivo y misericordioso de Dios Para los pecadores Como las cosas Cuando Dios quiere Salen adelante Pues la providencia divina Puso en la sede de Pedro Un papa polaco Que había sido Arzobispo de Cracovia Donde vivió esta monjita Así que la conocía La canonizó Y el papa se encargó De establecer la fiesta De la divina misericordia El segundo domingo De la pascua Que es una fiesta parecida A la del cerrado corazones El corazón ha sido en todas las culturas El símbolo del amor También en nuestra fe El corazón de Cristo Es el símbolo del amor infinito De Dios Resume Toda la obra de la creación Y de la redención De la salvación El mensaje para nosotros El mensaje para nosotros Es muy sencillo Y deberíamos aceptarlo Con mucha gratitud Y tratar de corresponder Dios nos ama Aun a pesar de nuestras miserias Y pecados Nos ama Aun así nos quiere salvar Entonces no le demos la espalda Acerquemos Vayamos a este corazón De Cristo Nuestro Señor Que como decían Los místicos medievales Alemanes Quedó abierto Con la lanza Del soldado Para que encontremos Allí refugio Y para que De allí emanen Los sacramentos Que nos dan vida El bautismo Y la eucaristía Sangre y agua Los que escuchen Este mensaje Semanal Yo les ruego Que consideren En un momento De su vida En un Espacio de tranquilidad Y oración Que consideren Amor de Dios Y con el se animen A vivir Confiadamente Y con una esperanza Muy grande De salvación eterna Dios los bendiga ¡Gracias!